La biografía de María Clara Ospina Hernández La biografía del inviento Un libro de poesía de viajes por el mundo y por la vida Entre la lumbra y el agua Y lengua de madera talladas En la colección un libro por centavos De la Universidad Externa de Colombia en 2011 Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas E igualmente ha publicado en revistas nacionales e internacionales Es miembro de la Academia de Historia de Bogotá Gracias por ver el video